Cientos de devotos se dieron cita en PC para seguir cada detalle de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El drama cuenta con más de 150 artistas del área y con escenarios que representan los episodios más tristes de la humanidad. TVN Noticias llegó al área de maquillaje, donde minutos antes se vivían momentos de tensión. Nos preparamos con dos meses de anticipación, puesto que el Viacrucis es muy agotador por la posición en la que llevamos la cruz. Y bueno, ahí nos preparamos y tratamos de darle lo mejor de nosotros a todos los que vienen a vernos. Homerit Bustavino, con el papel principal, revivió entre los asistentes la crueldad y saña con que se realizó la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muy bonita y esto nos hace reflexionar sobre lo que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros y que deberíamos de cambiar nuestra manera de ser. Un llamado y una a nuestra conciencia de entender lo que significa el misterio pascual, o sea la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, para que todos realmente tengamos un cambio en nuestra vida y no tomemos esto como un simple acto dramático, sino como algo que pasó y que seguirá siempre vivo para nuestra propia salvación. Esta manifestación de Teatro Popular se desarrolló en PC Provincia de Herrera y para los organizadores cada año es un reto. Es un reto sumamente personal, es un reto que todos los años y viene de tradición, como siempre lo he dicho. Hay 150 artistas entre soldados, hebreos, digo, entre niños, jóvenes, adultos, viejos, somos 150 por ahora, más el grupo de apoyo del Comité de Semana Santa. La Semana Santa en vivo es sin duda uno de los eventos en la región de Azuero, donde se combina la actuación y el mensaje que cada ser humano debe recordar sobre la vida, pasión y muerte de Jesucristo.